En los Montes de María, en los Montes de María, me encontré a un policía, me encontré a un policía. Él me pidió que le enseñara a animar, y él me pidió que le enseñara a animar. Y yo decidí enseñarle porra, y yo decidí enseñarle porra, atacar, disparar, mantener la moral. Atacar, disparar, mantener la moral. Y yo decidí enseñarle porra, y yo decidí enseñarle porra, y entender, comprender, mantener el nivel. Y yo decidí enseñarle porra, y yo decidí enseñarle porra, y insistir, persistir, pero nunca insistir. Y yo decidí enseñarle porra, y yo decidí enseñarle porra, honor, valor, temor, solo yo.